Bueno, ya me ha llegado el paquete con la nueva expansión de OBT, los Kindre. Y bueno, lo primero agradecer a las molestias que se ha tomado el chaval, Gatoncio, que es un máquina, y oye, desde aquí te lo agradezco un montón, campeón. Y bueno, pues procedo aquí a hacer el unboxing del paquetillo. ¡Ansia viva! La hoja de hienda aquí. Y... Oye, sí que viene ese raillo, eh. Ahora... Bueno... Bien, bien, bien protegido, me gusta. Y aquí vienen... ...los dos mazos... ...de los Kindre. Y un macete extra de Berlín, que me hacía falta. Pues nada, vamos a proceder. Vienen así con un... No vienen precintados, vienen con un... Vienen con un precinto... Mmm... ...que no es plástico. O sea, es plástico el... ...la crucecilla esta. ¿Vale? Y se abre, pues... ...así. Y... Y... Bueno, ya lo podemos sacer. Muy bien. Vamos a ver qué cartas... Vamos a ver qué cartas... Y vamos a empezar a ver qué cartas nos trae esta ampliación de los os Kindre. Muy bien. Muy bien. Aquí estamos. Empezamos por... A ver si... ...no hay mucho reflejo. Vale. Aquí, Cardenal... ...el Shabbat. Requiere Sanguinum. Cuesta... Y las cartas... A ver, las cartas que requieren Sanguinum le cuesta uno menos. Y es del círculo de Budapest y Esterix. De seis... ...con las tres avanzadas. Muy bueno. Me gusta, me gusta este. Otra copia. Vamos a ver, Dorcas. Del círculo también de... ...de Budapest. Mismo círculo que... ...que allí. Puede entrar en combate con un Minion controlado por tu Predador o presa como acción directa. Joder, está muy bien. Es de cuatro... Bueno, estamos viendo que son grupos seis, claro. Shabbat y con la... ...fortaleza Sanguinum y Vicisitud. Bueno, pues está bien. No está mal. Pongo un par de copias de Dorcas. Las ilustraciones me gustan. De momento están chulas. Eh... ...Gaby. Gaby... ...dice que un Minion opuesto a Gaby no puede... ...el Minion opuesto a Gaby no puede... ...golpear con esquivas durante la primera ronda de combate. O sea que... ...es de cinco y tiene dos disciplinas avanzadas y una básica. No está nada mal. La verdad es que está muy bien. Este... ...este vampiro es muy bueno. Me gusta. También del círculo de Budapest. Un par de copias. Genial. Este dibujo no me termina de convencer. El dibujo de Gaby sí me gustaba más. Bueno. Eh... Viri. Cuando Viri está en tu región ready... ...gana más una fuerza. Coño. Está muy bien. Y es de tres. Con dos disciplinas de tres. Bueno. No está mal. Grupo seis también. Este dibujo no me gusta. Pero... ...a ver. No está mal. Viendo otro... ...la verdad es que... Bien. Bueno. Vamos a ver Cici. Saba. Eh... Capacidad tres. Vecisitud. Sanguino. Si está ready... Si está ready... Si está en tu región ready... Puede... ...taparse o destaparse. Anote. Ah. Que puede tapar o destapar otro hermano de sangre del mismo círculo. Bueno. Es una habilidad útil. No está mal. Y el dibujo está chulo. Me gusta. Grupo seis. Muy bien. Pues... Ahora vienen las gárgolas. Ya hemos visto a Calcedonis. ¿Me recuerda el anuncio o el nombre de la... De la... Medias Calcedonias? Estas de... Jejejeje. Jejeje. Bueno. Después de esta tontería. Continúo. Eh... Capacidad siete. Cuatro disciplinas en avanzado. Es de la Camarilla. Y no es... Creo que no es... Ah, sí. Si es esclavo. Cartas que requieren una gárgola... O gárgola... Le cuestan uno menos. De Blood o de Pud. Vuela. Y es un esclavo de Tremere. Buah, pues es un pasote. En el mazo de Cuau con Tremere está muy bien. Y el dibujo está chulo. Es una... Me gusta. No está mal. Pues vienen tres, eh. No está mal. Qué feo este, coño. Bueno, es una gárgola. Anarca. Y vuela. Y cinco. Y ahí tienes un viaje de disciplinas que lleva. Estupendo, ya ves. Me parece muy chulo también. Tres copias. Pues vale. Mira, este... Me gusta este dibujo. Cuatro. Con una avanzada potencia. Eh... Vicerática. Y dice que Porfiri gana más dos sangrados contra Matusalenes que controlen una localización. La Virgen. Joder. Y el sigilo que tiene es la potencia. Como todos sabemos, el sigilo más efectivo. Y es... Bueno, pues... Un par de... Ostia, se me ha olvidado apagar los sonidos del móvil. Joder, lo siento gente. Bueno, ya sigo. Chila. Chila puede taparse para darle a un tremerante y tribu que controle más una sangrada. Es de dos. Oye, pues está muy bien. Oye. Muy bien. Sí, sí, sí. Grupo cinco. Por cierto, todos los que hemos visto anteriores eran en grupo seis. Sí, sí. Sí, los estoy revisando. Pero este es grupo cinco. Pues mira. No está nada mal este pitufo de dos, eh. Está muy bien. Y el dibujo está muy chulo. Muy bien. Verbruch. Vamos a ver. Es de cinco. Dos avanzadas. Grupo cinco. Camarilla. Es un esclavo también. Y cuando entres en juego, puedes buscar en tu crista para un trémere, revelarlo y moverlo a tu región incontrolada. Joder, la virgen. Qué bueno. Este es buenísimo también. Pues muy bueno. Dibujo me gusta. No está mal. Está muy chulo. Este dibujo me gusta más. Qué chulo. Angelique. Pasamos a los heraldos de las calaveras. Estos. Bueno. Del sabat. Mientras Angelique está ready. Las cartas que requieren necromancia le cuestan a los heraldos de las calaveras que tú controlas. Uno menos. Nueve. La habilidad muy buena. Pero nueve. Y bueno. Un vale muy disciplinas. Bueno. Mira. Lleva serpéntita. Moaturgia. Qué curioso. Pues. Para futuros combios. Y el dibujo me gusta. Está muy chulo. Tres Angelique. Pues mira. Hay mazo de aquí. Erebus. Capacidad siete. Tres avanzar. Dementación como secundaria. No está mal. Independiente. No es del sabat. No. Y los aliados. Rye y Retainer. Le cuesta uno menos de jugar. Pues mira. Pues. Vamos a citar de aliados. Ah. Y grupo tres. Qué curioso. Vale. Muy bien. Ehrlich. Saba. Grupo tres. También. De diez. Un tocho. Más uno a sangre. Más uno a tamaño de mano. No está mal. Cuando entre en juego. Puede distribuir hasta cinco de sangre. Desde él. A cualquier helado de las calaveras. En. En tu región incontrolada. Y no te dice que sea younger. Ni más joven. Ni nada. Coge. A los que él quiera. Pues. Muy bueno. Grupo tres. También. Si. Vamos a ver. Ecate. 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 Eh. Después de. Un sangrado. Que. Sea. Exitoso. Puedes quemar. La carta. Top. De la. Del. Target Matusalén. O sea. Del que haya sangrado. Bueno. Oye. Pues es de seis. Y tiene las tres avanzadas. Y además tiene una buena habilidad. Muy bueno. Grupo cinco. El dibujo. Muy chulo. Me gusta mucho. Y. Vienen. Dos copias. Excelente. Bestia parda. Dibujo guapísimo. Me gusta mucho. Mas dos a fuerza. Animal. Potencia. Fortaleza. Aope. Hola. Mazoblocker. Te voy a destrozar. Lo iris. Tres de estos. Ahora. Venga. Vamos. Capacidad ocho. Una bestia. De. Hacer animaladas. Como te pare. Te destroza. Muy chulo el vampiro. La verdad es que está muy bien. Vamos a ver. A. Castiel. Ah. Ya pasamos a los salubris. Anti tribu. Pues mira. Con seis. Con seis. Los suyos que tuviera las tres avanzadas. Pero bueno. Si Castiel está en un combate. Y no tiene armas de cuerpo. Antes del rango. Sea determinado. Puede equiparse con un arma de melee. Mira. Tiene un digi se weapon. Digi se weapon. Por la cara. Y paga los costes. With melee weapon. Pero cualquier melee weapon. Que aunque sea única. Lo que sea. No te dice que sea. No única. Ni nada de eso. Simplemente. Que la equipe. Pues. No está mal. Grupo tres también. Castiel. Si. Así los podemos combar. Con los que ya tenemos. Que no son muchos. Laila. Vamos a ver Laila. Saba. Bueno. Pues está muy bien. El dibujo me gusta más. Que me gusta bastante. Por cierto. El dibujo de Castiel está muy chulo. Me gusta. Laila. Muy guapo el dibujo. Si. Me gusta. Con el reflejillo ese. El tonito está muy chulo. Y bueno. Pfff. De cuadro con una avanzada. Con ausped. Divina. Grupo seis. Pues. Muy chulo este. Me gusta. Que guay el dibujo este. La verdad es que. Las ilustraciones son. Fantásticas. Eh. Vamos a ver. Con Micaela. Siete. De capacidad. Cuatro disciplinas. En avanzado. Presencia. Joder. Bueno. Pues. Chachi. Así. Dice. Una vez cada combate. Micaela puede quemar uno de sangre. Para cancelar. Una. Graple. O Aincar. Como. Si se hubiera jugado. Por el. Por el minion opuesto. Y no para el coste. Me apuesta muy bien. Combaten. Y. Si me echas un Immortal Grape. Te lo metes. Donde te quepa. Pues mira. Grupo cinco. Una. Dos. Tres. Micaela. No está mal. Además. Un coste siete. Con cuatro disciplinas avanzadas. Y con una buena habilidad. Está de puta madre. Me gusta. Y el dibujo está chulo. Pasamos a Muriel. A ver. Este es Saba. También. Ocho. Capacidad. Tres. Avanzada. Y lleva dominación y celeridad básica. Bueno. Está bien. El dibujillo es un poquito. No me termina de convencer mucho. Bueno. Vamos a ver. Muriel. Una. Un golpe adicional. Limitado. Durante la primera ronda de combate. El da. El hace uno más de daño. Con armas de melee. O sea. Que. Que tiene. El golpe adicional. Pero sin jugar a cartas celeridad. Bueno. Está bien. No está nada mal. Está bastante bien. Y más uno a daño con armas de melee. Pues no está mal. Pues hay tres de este. Vale. Hombre. Llegamos a los Amedis. Que feo este dibujo. Es que no se le ve bien la cara. No termina de. La cara no termina de gustarme. O sea. Porque es muy oscuro. Esta parte. No se ve bien. Vamos. Está. El dibujo no es malo. Pero. Un poquito más clarito. Hubiera estado mejor. Bueno. Tenemos un independiente. Samedi. Grupo 6. Sus tres disciplinas a avanzar. Y potencia. Vamos a ver si la habilidad justifica al colega. Una vez cada ronda. En combate. Puede quemar uno de sangre. Para hacer el daño de su golpe agravado. Ala. Si pues. Uff. Dolor. Dolor. Con este señor. Pues tenemos tres. Que dibujo no es feo. Por favor. Por amor de Dios. Este dibujo es feísimo. O por lo menos a mi no me gusta. Habrá que le guste. Pero a mi no. Vamos a ver. 9. Independiente. Mambo Jin. Tenía pinta de la Ibón. Oye. Pero bueno. Venga. Sus tres disciplinas a avanzar. Y necromancia. Vale. Más uno sangrado. Independiente. Los minions opuestos a Jin. Llevan dos años. Ah. Llevan unos pollos puestos. Así por la cara. Dos años elementales. Cada ronda. Durante la resolución de golpe. A corto rango. Vale. Unos pollos. Pero a corto rango. De base. Pues está bien. No está mal. Está chula. Pero vamos. El dibujo es horrible. Grupo seis. Independiente. Bueno. Es que esta gente son feos. Los cabrones. Los a medi. Entonces. Pues sí. Refleja un poco la. Pero vamos. Los dibujos los vemos apagados. Ese muro atrás. No termina. Bueno. Maripier. Grupo seis. De cuatro. Con una disciplina avanzada. Y dos disciplinas. Ella con eso está compensando. El vampiro. Independiente. Veamos la habilidad. Maripier. Puede. Taparse después de un combate. Entre otros. Entre otros. A medi. Que tú controles. Para entrar en combate. Con el. Minion opuesto. Y no puede. Ah. Qué malo. No puede bloquear vampiros viejos. Esto es para destrozar. Para ir con tanatos y avanzado. Y con alguna carta buena. Bueno. No me termina. No está mal. Pero. Tampoco. Tampoco me vuelve lobo. Por un par de cartitas de estas. Mr. Swartz. El de los relojes. Jajaja. Bueno. Mr. Swartz. Pues. Capacidad seis. Camarilla. Mira. Camarilla. Qué curioso. Bueno. Alguno tiene que ver. El dibujo es horrible. Es feísimo el dibujo. Tiene. Dos disciplinas. Y bueno. Pss. Medio cree. No me convence. Bueno. Ya hemos visto. Las. Las cartas de. Los vampiros. Que trae. Los Incrow. Eh. Los Kindred. Perdón. Los Incrow. He dicho por la cara. Eh. La ampliación. Se llama. Los. Los Kindred. Bien. Vamos a empezar con. Con. Con las cartas de biblioteca. Muy bien. Pues. Pasamos al Archon Borte. Dice. Para el Ardor de la Carabela. Los Minions y Necromancias. Tienen menos interces. Bueno. Pues vale. Para. Esta es muy exclusiva de las dos. Evidentemente. Pues hay cuatro. Vamos. Vale. Bien. Vamos a ver. Archises. Una Master. Mira que curioso. Ya te viene aquí. Master. Aquí en el. En esta. Única. Vale. Esta es de. Blue Brother. De Hermanos de Sangre. Vale. Pone esta carta en un vampiro. Controlado por otro Matusalén. Y elige un círculo. Mientras este vampiro está en sopor. Los hermanos de Sangre. Del círculo elegido. Tienen más una sangra. Contra este vampiro. Contra el controlador de este vampiro. Cualquier minion puede quemar esta carta. Como una opción directa. Bueno. Sí. Para mazos de. De. Blue Brother. Bueno. No está mal. Alusia. Para trémeres. Por cierto. No me he fijado mucho en el dibujo. Me gusta. No está. No está mal. Está chulo. Ahí. Mira. Se ve ahí. Echa mierda ahí. Ese hombre. Vamos a ver. Al. Albusia. Es raro el dibujo eh. Ojo eh. Está saliendo ahí del pecho. En fin. Dice. Pone esta carta en juego. Con un contador por cada trémere y gárgola que controles. Cada. Una vez cada acción. Tú puedes quemar un contador de esta carta. Para dar a un esclavo o gárgola que tú controles. Más uno a sangrado. O más uno a fuerza. Vale. Muy bien. Pues no está mal. Pon un contador en esta carta. Después de que un trémere o gárgola entre en juego. Durante tu fase de influencia. Quema esta carta cuando no tenga contador. Coño. Pues está muy bien. Por un macito. De roscast. No está nada mal eh. La albusia. Es única. Pero bueno. Pero oye. Un equipo. Blade of Bellona. Vamos a ver qué es esto. Esto es para salubris antitribus. Alma de melee. Golpe. Fuerza más uno de daño. Con una maniobra opcional cada combate. Para. Maniobrar a corto rango. Pues no está mal. Y además. Sin coste. Pues está muy bien. Para el coleguita este que se equipaba. Pues oye. Cuatro. Pues. Aquí hay macito eh. No. Hombre. Valerian. Vamos a ver. Combate de Valerian. Blessed Blade. El dibujillo es regular. Dice. Cancela una carta grapple. Jugada por un minión oponente. No está mal. Pero. Y este icono de defensa. Me deja un poco loco. Ya investigaré lo que es. La verdad es que. No sé lo que es esto. Tengo que preguntar. Bueno. Dice. Como golpe. Puedes utilizarla. Como. Utilizando tu arma de melee. A más dos al daño. O. A superior. Más tres al daño. Vale. Pues con el blade este. Bueno. Con el blade este no. Que es de. Bueno. Sí. Claro. De salud. De. De. Sí. Se puede. Claro. Bueno. Pues cuatro. No está mal. Vamos a ver. Blessing of the Loa. Otra carta. Master. Para Samedis. Única. Pon esta carta en juego. Eh. Los Samedis que tú controles. Con capacidad cuatro más. Tienen más o menos sangra contra tu presia. Por cada vampiro. En zopor que ellos controlen. Hombre. Si. Has enviado gente. A dolor. Pues no está mal. Bueno. Un par de cartitas. El dibujo. Qué oscuro. Es de ña. Sí. Que no se ve muy bien. Vale. Blood buff. Feo el dibujo. Coño. Este no me gusta. Trifle. Mira. Master. Para. Hermanos de sangre. Pon esta carta en un. Ready Blood Brother. Que tú controles. Este Blood Brother. Gana más un nivel de sanguino. Vale. Pues. Es como. Pues muy bien. Por sanguino. Muy bien. Reacciones. Camaradería. Para los hermanos de sangre. El dibujillo. Muy bien. Bueno. No está mal de esto. Reduce un sangrado en uno. O solo la puedes utilizar. En avanzado. Si controla. Un. Blood Brother. Eh. Sin girar. Del mismo círculo. Que este Blood Brother. Reduce un sangrado. En tres. Bueno. No está mal. Está bien. Reducir sangrado ahí. A más salvas. Si tienes tío de pie. Vamos a ver. Chiquillos de la piedra. Para gárgolas y trémeres. Acción de más dos a sigilo. A ver. Qué hace esta. La estoy poniendo un poquito curva. Para que no le dé el reflejo. Y la veáis bien. O por lo menos esa es mi intención. Dice. Equipa con una carta de equipo de tu mano. Y reduce su coste por un pull o uno de sangre. Requiere. Aplica los requerimientos normales. Pues está bien. Una acción de más dos sigilo. Busca en contamatoria. Con viscerática en inferior. Busca en tu mano. O librería. Por una gárgola. Criatura. Retainer. O sea. Solo para un retainer. Vale. Y reclútalo. Vale. Y paga los costes. Vale. O sea. Para reclutar retainers. Por ejemplo. Las roscas creo que eran aliados. Si mal no recuerdo. Creo que esto no te vale para sacar roscas. Creo. Igual estoy equivocado. Por agárgola. Criatura. Retainer. O sea. Te está diciendo que sea un retainer. Vale. No es un aliado. No la puedes usar para reclutar roscas. Dice. Además de arriba. En superior reduce el coste en un blood o pull. Bueno. No es mala. No está mala a mí. No me disgusta. El dibujillo. Bueno. Correcto. Pero sin. Sin grandes espaguetos. Vale. Disciplina de Lazarus. O discípulo de Lazarus. Creo que es ¿no? Disciplina. Disípulo. Sería la traducción creo. Bueno. Heraldos de las calabelas. Más uno Stile Action. Añade dos de sangre a un vampiro más joven de heraldos de las calabelas. En tu región controlada. O busca en tu crista por un heraldos de las calabelas. Revelalo y muévelo a tu región controlada. Está bien. No está mal. Cuatro marxitas. ¡Hombre! El legionario. Del que tanto se habla. Pues ya sabéis lo que hace ¿no? Bueno. Durante tu. Un raid con dos de vida. Dos de fuerza. Y uno de sangrado. Y cuesta uno de pull. Y solo invocable por heraldos. Aparte de los combos ¿vale? Durante tu fase de enderezado. Puedes remover siete cartas en tu cementerio del juego. Para mover al legionario esmeral desde tu cementerio a tu redirección con dos de vida. Pues muy bueno. Pues miren señores. Cuatro. Ya con otras cuatro del otro masito ya hay un mazo de menado ahí. Ocho. Divino. Inevitabilidad del Void ¿qué era? No me acuerdo. Bueno. Voy a decir lo que hace la carta. No me acuerdo la traducción de Void. Es un modificador de acción que requiere auspes y necromancia. Lo puedes usar durante una acción de sangrado. Más un oble limitado. El limitado te viene a decir que no vas a poder utilizar otro modificado de acción. Y que aumente el sangrado. Y el superior más un oble por cada diez cartas en tu cementerio. En el cementerio de tu matusalén. Que también es limitado. O sea que si tiene el medio mazo ahí pues le puedes hacer tres o cuatro de sangrado. Está bien. No está mal. Pues mira. Cuatro cartas. Venga. Llegamos aquí. Necrosis. Tanatosis. Y potencia. Golpes. Golpes de mano con más uno a daño. En potencia. Y con tanatosis. Con más dos al daño. Teniendo en cuenta que no tiene coste. Que no está mal. Y. En avanzado. Igual que arriba. Más dos al daño. Y además. El vampiro. El vampiro opuesto. Cuidado. El vampiro opuesto. No vale para todo. Para aliado no valdría. Toma. Un daño que no puede ser prevenido. De ambiente. Ambiental. Durante el paso de presa. Vale. Solo efectivo. Si este golpe. Se ha hecho a corto rango. El dibujo. Bueno. Se ve. Está chulo. Lo que es el dibujo. Pero. Muy oscuro. Muy. Puesta. Este no está mal. Este se ve un poquito más carito. Aunque el dibujo tampoco es una maravilla. Que diga. Vamos a ver. Tanatosis y fortaleza. Tampoco tiene coste. Previene un daño con fortaleza. Una presa. Con tanatosis. Y el avanzado. Solo lo puedes utilizar cuando ambos los combatientes siguen operativos. ¿No? Y el combate. Iría a terminar. Quema uno de sangre para empezar una nueva ronda de combate. Pues mira. Pues ya está. No está mal. Aura de rectitud. Solo la puedes utilizar. Salubriantitribu. Y solo la usa si el vampiro está ready y el minion opuesto no. Esto es que te has peleado con uno y le has dado una paliza y lo has tumbado. Pues después de eso. Pues pones esta carta en el vampiro y este vampiro gala más dos sangrados. Quema esta carta si este vampiro va a dejar la región ready y solo puede tener una rectitud. O sea, le das una paliza, lo tumbas, lo mandas al sopor y además te pones más dos sangrados. No está mal. No está nada mal, la verdad. Vale. Hay un par de ellas. La voz de su señor. Este dibujo me gusta un montón. Qué chulo. Está muy, muy guapo. O bueno, a gustos colores. A mí me gusta. Está muy chulo. Lo veo muy guapo. Lo puedes utilizar trémeres y trémeres antitribu. Y tiene que estar girado. Y tiene que ser un vampiro girado. Lo destapa es una... Una gálgola criatura aliado o una gálgola que tú controles. Y que está en ready, claro. O sea, que tienes tu trémeres ahí girado y tienes tu gálgola girada. Se lo echa tu trémeres girado y va levantando gálgolas. Bueno, pues está bien. Pues no está mal. Pues mira, hay cuatro. Un mazo de gálgolas exclusivamente, vamos. Está claro. Euleas de Horns. Sí, dibujo correcto. Y te es un modificador de acción que pide dominación y viscerática de gálgola. Solo lo puedes utilizar durante una acción de sangrado. Más uno de sangrado limitado. Más uno de sangrado en viscerática. Y en avanzado solo lo puedes utilizar por una gálgola esclava única. ¿Vale? No vale con tus dos. Te lo estoy diciendo ya. Más uno de sangrado por cada vampiro que tú tengas esclavizado, que tú controles. Solo puedes... Vuelvo a insistir que el tema de limitado es que solo puedes jugar una carta que te dé más uno a sangrado. O sea, que te dé más una bonificación de sangrado. Bueno, pues hay cuatro para los mazos de árboles. Y por último, criado. Un criado que es chulo. El dibujo este me gusta mucho. Está muy guapo. Muy, muy, muy bonito. O sea, bueno. Tiene un colorido así muy chulo. Bastante guapo. Me gusta. Pues es un gruai. Un gruai para los helados de las calaveras. El... El empleador... Bueno, el vampiro al que tú le pongas este... Bueno, tienes un gruai con dos de vida. Cuesta uno. Y a quien se lo pongas gana más uno a sangrado. Además, dice que gana más uno a sangrado. Punto. El espíritu inflige un daño al minión opuesto cada ronda de combate durante la resolución de golpe. Si el rango es a corto. O sea, que llega el tío y le va haciendo un daño y además te da más uno a sangrado. Te cuesta uno y yo lo veo bastante bueno. Muy rentable. Además, no es único. Pues esto es todo. Esto es lo que trae los Kindred que he estado buscando. Y no he encontrado ni un unboxing de lo que trae esta ampliación. Mis impresiones, pues... Está muy bien. La verdad es que tiene una crista muy buena. Tiene vampiros muy chulos. Y, oye, hacía falta esta ampliación. Porque... Las líneas estas de sangre siempre... Bueno, están muy flojas. O sea, no son malas, pero necesitamos un refuerzo. Y las cartas que aquí traen no están nada mal. Creo que están muy bien. Respecto a la calidad de las cartas, perfecta. Totalmente... Vamos... Idénticas a las que tenemos. Y voy a ver la trasera, que no la he visto. No trae aquí... La trasera no trae... No trae lo que traen... A ver si tengo una trasera por aquí. A mano, que traiga... Voy a sacar una de aquí. No trae lo de Deckmaster. Pero vamos, esto se arregla de una manera muy sencilla. Fundas opacas y fuera. ¿Veis? ¿Os dais cuenta que no trae...? El color es como... Más rojizo. La trasera. Y es... Es más, yo diría... Que son más oscuras las traseras. Fijaos. Bueno, por lo menos a mí me da la impresión... De que la trasera... De la nueva ampliación es esta. ¿Vale? Es más oscura... Que la de... Cualquier edición. Pero vamos... Fundas opacas y fuera. ¿Veis? Las traseras están... Y las de... Las de cristal... Vamos... Y las de librería... Pues lo mismo. Son un pelín más oscuras, creo yo. Me da a mí. ¿Veis? La calidad, el tacto es idéntico, ¿eh? El mismo tacto y el mismo grosor. Pues nada. Espero que os haya sido útil el vídeo. Eh... Siento la... Uy... La calidad del mismo, pero... Como sabéis, grabo con el móvil. Y... Perdonad los fallos de directo, de... Porque yo improviso cuando hago... Cuando hago los vídeos, no tengo un guión preparado. Yo voy diciendo lo que voy viendo. Seguramente me habré equivocado en alguna carta. Así que os pido disculpas. Y nada. Espero que os sea útil este vídeo. Y ya por fin tenemos... Un... Un unboxing de los Kindred. Aunque lo haya hecho yo en plan cutrecillo. Pero bueno. Ya lo tenemos para todos. Eh... Saludos y muchas gracias por ver el vídeo. ¡Gracias! No. No.